Esa determinación la llevaremos adelante para cobrar los impuestos y particularmente en este caso para cobrar los impuestos en materia de grandes contribuyentes. No nos fallará el pulso a la hora de hacer eso. Yo he pedido al Ministerio de Hacienda que la próxima semana planteé, como lo hicimos meses atrás, actualice el plan de lucha contra la evasión, la ilusión y el contrabando que presentamos en el mes de junio, que actualice ese plan la próxima semana y le diga claramente a los costarricenses cómo con las nuevas herramientas va a combatir con determinación la ilusión, la evasión y el contrabando. Porque si hemos pedido el apoyo para tener nuevas herramientas tenemos que explicarle a Costa Rica cómo las vamos a usar.